¿Qué es la región de Coquimbo? El National Geographic Explorer que trae 210 turistas que pasean por el mundo visitando rutas como la Antártida, la Isla Juan Fernández y zonas de interés de la exploración. Estamos muy contentos y optimistas porque nuevamente Coquimbo se está parando, nuestra región está reactivándose de manera muy significativa y el verano estamos preparándonos para que llegue ese millón de turistas que tanto nos interesa que llegue y estando en las mejores condiciones posibles. Se reabre el puerto de Coquimbo y justamente con este crucero el National Geographic Explorer que viene a ser el primer crucero de temporada y con eso ya empezamos también desde el punto de vista del movimiento portuario, del movimiento turístico asociado a los cruceros a regularizar y normalizar también nuestra temporada. Así que es una muy buena noticia y venimos aquí a recibir este primer crucero en conjunto con las autoridades porque creemos que hay que realzar la capacidad que ha tenido de Coquimbo de reaccionar también y ponerse de pie rápidamente. Bueno, muy contentos y muy tranquilos de que ya tenemos el puerto operativo justo después de un mes. Con esto ya podemos volver a entregarle servicio a nuestros clientes, podemos volver a generar empleo para más de 300 personas que dependen directamente del puerto. Tenemos habilitado para atracar un buque de cerca de 200 metros de eslora, así que hoy día con este crucero damos inicio a esta vuelta a la normalidad del puerto. Todavía quedan algunos estudios por hacer para determinar la cuantía de los daños en el extremo norte del terminal, en el sitio 2, pero ya con el sitio 1 operativo, como digo, mucho más contentos y mucho más tranquilos. Nuestra gente muy tranquila y aprovechar de agradecerle a todas las autoridades, a Aduana, a Autoridad Marítima, a todos los que nos prestaron apoyo para salir adelante justo cuando se cumple un mes de este terremoto. Juntos construimos región. Autoridad Marítima, a todos los que nos prestaron apoyo para salir adelante justo cuando se cumple un mes.